La conductora enseña a sus seguidores cómo se puede lograr ese cuerpo de infarto y Anet García, presentadora del clima en hoy. Foto, y a mi Anet García, Instagram y Anet García causó sensaciones de miércoles al mostrar en un vídeo la manera en que mantiene en forma sus piernas y su trasero. Les comparto algunos de mis tips para mantenerme en forma en estas fechas y mi rutina de ejercicios en mi canal de YouTube y a mi Anet García. Los amo mucho, escribió en su publicación. En el clip de la Regio Montana subió en su cuentas e Instagram, se le puede observar realizando su rutina con unos entalladísimos leggings deportivos que delineaban a la perfección su figura, situación que de inmediato desató las más bajas pasiones y cientos de piropos por parte de sus seguidores para halagar las curvas de la sexy mexicana de 28 años. Eres muy bella y sensual, no me queda la menor duda. Y qué bueno que te encanta mostrar lo que Dios te dio para deleitarnos la pupila. Delicioso cuerpo. Así o más rica. Estás mamacita. Estas y otras rutinas son las que muestra a Yanet en sus redes sociales y que enseñan cómo se puede lograr ese cuerpo de infarto.